Bueno, en primer lugar quisiera decirle a Mario Vargas Llosa, el escritor, que lo felicito, como lo he venido haciendo en varias oportunidades, por el premio Nobel de Literatura que ha recibido. Pero ahora voy a contestar a Mario Vargas Llosa, el político. Quiero decirle que yo no soy hija de un ladrón o un asesino. Yo soy hija del presidente que nos trajo la paz, el crecimiento, que trabajó para que el Perú se reinserta en la comunidad financiera internacional. Hoy el Perú está como está gracias a Alberto Fujimori, el que más del 50% considera al mejor presidente que ha tenido nuestro país. Bueno, quiero decirle a Mario Vargas Llosa, el escritor, que lo respeto. Pero a Mario Vargas Llosa, el político, quiero decirle que no le tengo miedo. ¡Bienvenido sea usted a la arena política! Pero quiero hacer también una reflexión. Yo creo que el odio y los rencores no conlleva nada. Y él, que dice ser tan demócrata, pues tiene que respetar también las opiniones de aquellas personas que no coinciden con su forma de pensar. Y somos muchos en el Perú.